Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos haciendo pruebas de sonido ya a las ocho de la noche. Mis mejores deseos en este día jueves. ¿Qué tal, Eugenia? Buenas noches, Lee. Bien. Mucho gusto, ya lista, ¿verdad? Sí. Ok, un gustazo verle y saludarle. Igual. Saludos. Saludos. Por ahí me aparece también Fernando. ¿Estamos ready? Sí, buenas noches, Lee. Enseado. Un gusto. Estoy ready. Excelente, me llega. Bien cenado todavía, esperando después de la clase. No, ya estuvo, ya estuvo. Vaya, me llega, Fernando. Hoy sí, mire, ya no pude. Me tomé un poco ahí la tarde, pero ahí después vamos a cenar. Así que, mucho gusto, bienvenido. También me aparece mi amigo Ford. Bloody Ford. ¿Qué tal? Buenas noches. No está activado el micrófono. Buenas noches, buenas noches, licenciado. De aquí con todo, a ver qué aprendemos el día de ahora. Muy bien. Esperamos que algo bueno. Bienvenido, Henry. Un gusto. Ok. Ya se me van quedando un poco las caritas y los nombres. Ahí, pues, un gusto verles, saludarles. Patricia Loburdes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya no la dejé tomar agua, ¿verdad? Yo lo vi que... No, es que quiso a mi perrito molestando. Ay, deja la mascota. ¿Quiere aprender de marketing también? Sí. Ok. Excelente. Bienvenida. Un gusto, Pat. Gracias, igual. A la orden. Ok. Cintia, Beatriz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y usted? Ya lista para aprender algo bueno, ¿verdad? Sí. Ok, bienvenida. Estamos ya, pues, activados a las 20.02. Un gustazo, Cintia. Por ahí también veo que está ya atenta por ahí. Lía, buenas noches, bienvenida. Hola. Hola, buenas noches. Bienvenida, estamos listas. Gracias. Están listas las señoritas, ¿verdad? Caballero, bienvenida. Gracias. Vamos a dar clic por acá. ¿Quién más tengo? Pedro, Pedro. Hola, hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto, saludable. Buenas noches. Gracias, igual. A la orden. Y César, ¿qué dice? Lo veo que siempre se hace un masajito antes de iniciar la clase para que las neuronas se acomoden y podamos estar al 100 por 1. Mucho gusto, César. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. A la orden. Por ahí también, como dicen, todo azul, pero creo que más que azul es como celestito, un paisaje por ahí. ¿De quién estoy hablando? Clarisa. Adelante. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Calidad. Con toda la actitud. Qué bueno. Bienvenida, un gusto. Gracias. Bienvenida a la orden. Muy bien. Por ahí, Stephanie Larisa. Y a Reddy también me aparece el compañero Rudy. Marvin Rudy. Buenas noches, licenciado. Todos los power. Con todo ya. Démosle. Excelente, un gusto. Marvin Rudy. Ok, ya casi, casi vamos a la mitad. Vamos a ver cómo estamos en Usulután. ¿De quién hablamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida, Michelle. ¿Estamos ready? Sí. Ok, mucho gusto. Bienvenida. Vamos a anotarla acá. Ok. Eunice, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Sí, un poco enferma, engripada. En serio, sí, está pegando mi golpe ahorita por el cambio de clima. Pero con toda la actitud, ¿verdad? Sí. Va. Excelente, Eunice. Aprender. Ok, bienvenida. Por ahí también tenemos a Mercy. ¿Podrá estar activada por ahí, Mercy? La veo como un poquito. Sí, buenas noches. Hoy sí. Sí, es que vengo llegando a la casa, pero ya ando buscando posición. Vaya, ya me dio un poquito de miedito porque así, apenita miraba la carita. Ahí está, ya. Ah, sí, no, hoy sí. Más que estábamos hablando de películas ayer de Johnny Depp. Quiero sorprender, dije, Mercy, con algo, algo está trabajando. Bueno, bienvenida y póngase cómodo. Ok. No, hoy sí. A la orden. De terror. No, molestame. Ah, no. A la orden. Muy bien, ¿y cómo estamos, Linda, en esta noche? Bien. Hola, buenas noches. Todo bien, gracias a Dios. Con toda la actitud, ¿verdad? Sí. Excelente. Muy bien. Yo creo que ahorita ya... Robert Loza. Aquí estoy, Yoli. Ah, sí, rápido, mire. Están juntos, vean. Juntos en la imagen acá. Katherine Marisol, bienvenida, Alicia. Gracias. Ok. Robert Loza. Y Katia Estefany, que con ella vamos a arrancar, pues, lo que quedamos pendientes anoche. ¿Qué tal, Katia Estefany? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien, por acá. Sí. Con toda la actitud, ¿verdad? Ok, me acaba de regalar un super like ahí, Robert. Sí, creo. Muchas gracias. Ok. Bienvenida y bienvenido, Robert Loza. Ya casi estresando, su olor sano guardado, que sería Jorge Armando, va a poder acompañar con audio y cámara. Buenas noches, Lick. Fíjate que tengo unos problemas con la computadora y la cámara a este no le funciona muy bien. Así que solo déjame resolverla para poder... No, tranquilo, tranquilo. Bueno, muchas gracias. Y ya con Crisia estamos por acá. Crisia Romero. Hola, Lick. Buenas noches. Sí, aquí estoy. Solo que... Sí, enciendo la cámara. Ajá, se me estabiliza un poco la señal. Ok. Gracias. Ok, a la orden. Ok. Silvia, sí. No la veo ni Diego. Espero que estén bien. Voy a hacer comentar. Hola, hola. Silvia. Ok. Lisette también no está presente. Lisette López. Me falta Diego y Silvia Guadalupe. Prácticamente solo tres compañeros y hay casa llena. Pues me alegra mucho. Siempre saludarles. Sabemos de que hacemos este esfuerzo por aprender. Y creo que nadie se me queda... Ah, perdón, Saray. Gracias, Saray. No sé si ya se activó. Bueno, si no, pues, sin más preámbulo, vamos a mostrar por acá. Para dar inicio a las 20.08. Siempre aprovechamos un momento de saludarnos. Y pues acá tenemos esta imagen, ¿verdad? Y creo que algunos ya vieron el nombre. ¿Qué tenemos por acá, queridos estudiantes? ¿Qué? Ajá. Erlinda la veo. ¿Qué pasión de onda? ¿Perdón? Erlinda, Erlinda, Erlinda. Una imagen como si al agua le acabara de caer una gota de agua Ok, gracias Linda, por ahí un caballero también mencionó pero se le oyó cortado Tenemos una expansión de onda Ok, Henry, ¿verdad? Ok, muy bien Depende, creo yo, del tamaño de la piedra así va a ser el impacto y la onda, ¿verdad? que se expande ¿Por qué vamos a hablar acerca de esto, del agua? Porque vamos a hablar de Inbound Marketing pero quisiera cerrar con la compañera Katia Estefani estábamos bien empilados con el tema de la propuesta de valor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me decía ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder posicionarnos, verdad? Y sobre todo que nos paguen lo que nosotros esperamos y estamos hablando de una propuesta de valor es decir, en la sesión 11 2209-2022 semana 3, sesión 3 siempre estamos en estrategias de comunicación cerrando mercados objetivos marketing táctico y vamos a ver la metodología Inbound Marketing que es interesante que nosotros lo aprendamos en el marketing digital y en el marketing tradicional En primer lugar, podemos apreciar esta imagen le voy a dar un poquito más de zoom por acá entonces resulta que nosotros estamos en esta línea vemos las imágenes de arriba al caballero la señorita o señora o señor y señora caballero y señorita pero abajo también vemos unos círculos vemos una imagen juvenil acá en la parte inferior izquierda quisiera que habláramos un poquito de de lo que es las fotografías es decir, ¿cómo me ven? ¿cuál es la percepción? porque estamos hablando de de posicionamiento propuesta de valor ¿qué podemos comentar acerca de de fíjense que el lenguaje corporal también juega un papel importante en lo que es el marketing la imagen personal quisiera que Crisia me diga ¿cuál es su percepción sobre la señorita? ¿qué me puede dar a entender el rol de ella? ¿a qué se dedica? ¿cómo la ve? ¿la ve feliz? ¿o qué mensaje un poco abstracto está mostrando está mostrando en este momento la la imagen de la de la derecha sí Crisia ok buenas noches a todos pues realmente mi percepción sobre esa imagen es que esa persona como que trabaja en una oficina o es alguna ejecutiva de bancos eso nada más ok ok muchas gracias Crisia ¿algo otra compañera que quisiera siempre relacionando la imagen ¿qué otra percepción captó? voluntaria linda que la tengo por acá sí me decía perdón sí con la imagen de la derecha la señorita que está pues con su celular y tiene un portafolio en su mano izquierda ¿qué percibe de esa imagen? que bueno se ve que es una persona ejecutiva y que está como bueno tratando de organizarse en su casera del trabajo ok ok excelente muy bien ahora me dice un caballero el la imagen del caballero que está acá a la izquierda como tiene la expresión ¿verdad? tanto en su rostro como en su cuerpo algún voluntario quisiera decirme como como ve la ¿cuál es la percepción? Marvin si me pudiera decir yo lo percibo como un emprendedor o jefe de algún negocio que le ve talle de jefe ok un perfil de jefe dice activo emprendedor muy bien gracias Marvin y al otro caballero César no sé si si nos pudiera comentar ¿qué ve? bueno yo creo que por las características físicas en cuanto a su ropa digamos sobre todo normalmente lo asociamos con como ya lo decían mis compañeros como con una persona que desarrolla una actividad o un puesto empresarial o bueno más que todo ejecutivo ok ok gracias ahora en la parte adelante ¿quién está por ahí? también digamos que ya un poquito más detenidamente si usted puede analizarlo pues se podría decir que la persona está bastante frustrada bastante tensa incluso la sonrisa no es una sonrisa distendida sino que es una sonrisa un poco forzada por así decirlo igual tiene si está forzada porque los músculos de la cara están bastante tensos la posición del cuerpo es una posición cohibida y cerrada al parecer está bastante inmerso en algún pensamiento que yo diría no le está funcionando bien es lo que pasa cuando se pone a leer cosas cosas que le agreguen valor pero igual el lenguaje corporal siempre le dice bastante y es bastante útil a veces yo si lo hubiera para mí es una persona que está bastante tensa y posiblemente bastante frustrada pero no lo va a demostrar pero aunque esté sonriendo la sonrisa no se puede decir que va a ser una sonrisa real a diferencia de las personas que están abajo algunas si tienen una sonrisa un poco más distendida la de él más fresco los que están acá en el círculo bueno ok siempre hago ejercicio psicológico por el hecho de que cada uno vamos a tener una percepción el compañero dice que se ve como frustrado los ojos pueden decir algo en realidad claro todos podemos tener una percepción múltiple y claro hay muchas técnicas de lenguaje corporal que cuando estamos con los brazos cruzados puede ser que son los prohibidos pero también podemos ver el enfoque de empoderado es decir aquí estoy yo aquí está el fulano de tal verdad y estoy viendo hacia hacia el frente o sea podemos tener varias percepciones no quisiera que dijéramos la postura de tal o cual está equivocada simplemente es las percepciones que nosotros podemos tener y que a la larga algunas van a ser aceptadas y a otras no pero hago este ejercicio porque a nivel empresarial podemos ver acá en la foto acá un poco más como no sé como en son de diversión en son de playa en son perdón de relax acá vemos este caballero que está acá como que está pues para aplicando para un puesto de empleo verdad y podemos ver tres looks de esta persona un look ejecutivo podemos ver un look fresco como no sé como más este relax con audífono y luego vemos el otro como un poquito como nerd verdad se acuerdan la famosa frase nerd y vemos acá este joven que está como seleccionando atuendo se le ve que está una cara así como que seleccioné y me gusta este etcétera entonces cómo me ven cómo me ven en el mundo es bien importante cómo me ven en el mundo comercial porque porque dijimos que cómo pensar en la esencia de la marca en eso nos habíamos quedado entonces primero hagámonos la pregunta cómo me está viendo a mí el público si me ve serio decía Henry me ven frustrado me ven este no sé como prohibido etcétera creo que siempre va a haber una una percepción lo importante es que nosotros también yo la idea principal que traía estas imágenes es que al ver la imagen esta es decir que a veces podemos ver negocios bastante joviales bastante como relajados que cualquiera pudiera interpretar que no son serios cuando en realidad son serios un poco más culo un poco más fresco verdad puede ser en esta línea luego tenemos en medio tres versiones la ejecutiva la un poco intelectual o nerd y la versión también un poco más más relajada y acá esta esta persona que está como seleccionando un atuendo es decir nosotros César perdón acaba de levantar la mano no bueno es que yo iba a opinar algo respecto a eso y es que también me hacía eco porque normalmente también nosotros bueno en el diseño gráfico por ejemplo se retoman como elementos digamos que pueden funcionar que la gente ya tiene en su mente y que solo va a asociar cuando vea algo por ejemplo entonces con esto que usted mencionaba que por ejemplo atribuir características a una persona por su apariencia física o por cómo se viste y así es también parte del marketing o lo que nos ha hecho creer la sociedad o lo que nosotros hemos normalizado porque el hecho de que una persona esté con saco por ejemplo y corbata no siempre quiere decir que se dedica al área empresarial por ejemplo entonces pero yo creo que es lo que también la publicidad del marketing y todo nos ha enseñado y que también nos sirve a nosotros para poder dar una imagen a nuestro público objetivo ok muchas gracias de hecho sí traía colación las imágenes como para definir un poco cuál va a ser el perfil que yo quiero mostrar pero sobre todo recurriendo acá a lo que es la esencia es decir si alguien yo he visto pues negocios de diferentes áreas ¿verdad? por ejemplo en el área de la mecánica automotriz en el área de la mecánica obra de banco y pues hay personas que han definido una imagen o sea tienen su esencia es decir son excelentes en lo que hacen pero también hoy en el mundo que estamos en el mundo moderno hay que cuidar bastante la imagen a eso quiero llegar en el sentido de que no voy a fingir quizás un atuendo solo por aparte de hacerme ver bien sino que cómo puedo definir mi imagen de marca ¿ok? si ustedes se fijan vemos restaurantes que si son del estilo mexicano si son del estilo a la carta ven ustedes los atuendos que utilizan de igual manera vemos ferreterías que tienen incluso colores vistosos uniformes bastante relacionados a la misión y la visión y esa es la esencia es la percepción que pueden tener lo que son las personas ¿ok? pero bien paso a lo siguiente viendo lo que es las imágenes vamos a esto es decir muchas veces acá si nosotros nos fijamos si esta persona la viéramos con un logo con una marca pudiéramos decir ah este si acá abajo dijera un nombre ya la gente lo asociaría ah no este es el gurú de tal empresa o ella es la gurú o es la CEO la CEO o es el jefe o es etcétera ¿verdad? ya vamos a ir a esta parte ¿cómo me posiciono? ok tenían razón ¿verdad? los compañeros que dicen no necesariamente un vestuario me va a hacer más o menos sin embargo pues puedo ir definiendo la personalidad en el sentido de la marca personal de igual manera nuestras marcas por eso vamos a pasar a la siguiente parte vemos el cerebro que está acá con marcas que ya son un ícono ok le voy a dar un son para que algunas son bastante conocidas y quizás otras menos si me ayuda vamos a dar paso para que todos participemos este día Lía veamos las marcas porque no tienen el nombre pero si está su distintivo comercial Lía me dice ¿cómo vemos en el color verde cuál marca tenemos en el cerebro de la imagen de la izquierda color verde cuál sería no sé si está disponible Lía ok Lía sí ok estamos viendo estamos hablando de cómo me posiciono es decir en la mente de los consumidores de los clientes la imagen verde ¿a qué hace relación? ¿a qué marca? ¿se logra ubicar? a la marca del iPhone exacto ok muchas gracias Cintia la marca de la par la celestita excelente ahora Erlinda la imagen morada no tiene ni logo ni nada pero es una es una imagen muy conocida sí de Coca-Cola muchas gracias Roberto Loza el rojo el boomerang decía la gente Nike Nike excelente las últimas dos creo que va a haber una un poco más conocida si quieren me ayuda Larisa la imagen acá como un color amarillo es McDonald's ok y Eunice la marca acá un poco está un poco pixeleado pero se logra perdón es la del West Button ok excelente vaya vamos a ir despacio primero vamos con el Top of Mind es decir vemos el el icono el logo y ya pues lo asociamos sin que tenga texto Louis Vuitton marca francesa McDonald's Nike Coca-Cola Volkswagen y Apple ahora bien veamos el posicionamiento más allá de una de un logo o o un este diseño de un logo vamos a ver Lourdes que se posiciona de Apple en todos sus productos tanto computadoras teléfonos dispositivos de audio que es lo que ha posicionado Apple vamos a ver estamos en en línea por ahí pues han posicionado una una calidad de producto bueno sus productos también son bastante seguros porque en el caso de los teléfonos es bien difícil también que los puedan como hackear ok este pues también de buena calidad a mí me pasó que tenía un iPhone y lo robaron y tenía de llamada rápida a mi mamá y le llamaron para para pedirle la clave de mi iCloud ok ok está asociando calidad pero también seguridad sí ok ok muchas gracias Marisol vemos lo que es la parte de Volkswagen dijeron verdad la parte celeste que podemos asociar Volkswagen con con vehículo lo que es verdad ok ok marca Volkswagen es un vehículo porque también tiene fama verdad algún atributo que pudiéramos destacar uy no sé no tranquila tranquila historia historia ok el vehículo Golf GPI ok ok hay modelos verdad el Volkswagen que son famosos el Golf ok se destaca pues también una historia quien fue el compañero no sé si César o Henry yo yo Roberto ah ok hablaba de historia que más nos pudiera contar Robert acerca de Volkswagen no sé mucho de carro pero digo que Volkswagen tiene como una sobre la historia es bien representativo cualquiera lo puede reconocer porque aún se ha visto en películas actores músicos han usado la misma marca para sobresalir ok muchas gracias en cierta manera Volkswagen pues el el ícono antiguo fue el famoso bocho como dicen los mexicanos o lo que es el escarabajo ok el beetle o el beetle eh tiene pues una historia bastante fuerte y obviamente tenemos tenemos ya lo moderno ok me voy a detener acá porque pudiéramos de cada una decir los 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 atributos que tienen tanto que se han posicionado como lo veíamos ayer en el corazón y en la mente ¿por qué en el corazón? porque quizás algunos tienen una historia con cada marca algunos solo la conocen de vista o hemos escuchado y con alguna de las otras marcas o de muchas que existen en el mercado el posicionamiento se ha generado por lo que me dan no por lo que aparentan que son estamos de acuerdo entonces si nosotros tenemos clara esa esencia es lo que doy al mercado lo que yo puedo recibir y que me va a acompañar durante la vida eso es lo que va a provocar en mi marca eh que ya no quede como la imagen de la derecha como el color morado verde amarillo azul aquí obviamente ya están con con digamos con identificado ¿verdad? el verde apple el celeste volvagen el rojo etcétera pero acá cuando yo no no estoy dando en el mercado un posicionamiento a través de mi esencia en ese sentido pues va a estar como confuso a eso me quiero referir con el posicionamiento es decir voy a lograr marcar a las a los clientes con lo que yo les doy ¿sí? ya ustedes mismos han dicho quienes han sido usuarios de algunas marcas les ha quedado bien como como en el corazón porque lo han experimentado lo han han tenido la marca y eso ha generado un branding un posicionamiento más que solo publicidad que aparezca por la por la volvagen si ustedes preguntaran aquellos que tuvieron el como son bocho o escarabajo van a decir no este guerrero eran de láminas de la quizás de la segunda guerra mundial aguantaban este no sé etcétera ¿verdad? pudieran tenerlo quizás hasta 20 25 años un carro de esos y jamás quizás se les no sé se les rajó ni una pulgada de la lata ¿verdad? entonces podemos ver las marcas tienen un posicionamiento no por lo que dicen que son sino por lo que en realidad son ¿ok? vamos aquí aquí sí se me van a alegrar porque me tomé el tiempo de hacer una investigación por ahí de mercado y ya vi la cara de Michelle ¿qué tenemos ahí? ¿de qué hablamos ayer? vaya por favor las imágenes cada quien diga que yo escogí para cada uno y los compañeros que no los mencioné pero que estuvieron escuchando vamos a ver vamos a poner un 100 por ejemplo César este señor que está acá con el vehículo no fue con él ¿verdad? pero creo que estábamos nosotros hablando ayer de la temática César no recuerdo vaya si hiciéramos exámenes pues ya hubiéramos fallado esa pregunta ¿verdad? pero porque no no tiene el posicionamiento ¿verdad? por lo menos en la mente de César pero veamos a Michelle ¿quién aparece el personaje de acá? trajimos este día a lo que es el me salió un poco ahí bueno hola Michelle sí dígame tenemos el personaje de ayer ¿verdad? ¿quién era? Johnny Depp exacto ok y ¿quién fue la compañera que están acá estos personajes? son cuatro caballeros y la señorita ¿verdad? Pentatonix este nos dimos la tarea ahí de investigar un poquito ¿verdad? acerca de estos personajes que hacen música muy bonita tienen su esencia tienen su estilo Henry Ford que era con el compañero Henry ¿verdad? tenemos bueno hablamos de T300 ¿perdó? y el modelo T300 es el primer auto hecho para la sociedad de mediano alcance económico y en los otros lados está desde el T300 que es el primero el segundo creo que es el T700 y el tercero que parece como una SuperDury 150 desde el más viejito el primero hasta parece que el 2010 ok pero ahí está la línea y se caracteriza por la fuerza y la durabilidad de lo que decía ella ok excelente bueno por ahí pues traíamos a colación estas imágenes para que veamos cómo perdura en el tiempo la esencia es como los perfumes un perfume caro es porque es una esencia bien concentrada y que ha sido hecha con bastantes ingredientes de calidad y que hacen que ese perfume dure pero ¿por qué lo traemos? porque si nosotros vemos no se lo voy a poder mostrar acá pero si yo le preguntara a Michelle un promedio de cuántas películas más o menos tienen a ver Johnny Johnny Depp son son bastantes ¿verdad? serían quizás unas 30 40 películas o más aunque parece un poco increíble pero ¿qué quiere decir eso? fíjense que traía colación esto para que ustedes se den cuenta que cuando nosotros ponemos las bases en nuestra marca es decir marcamos nuestra esencia tenemos una identidad nosotros vamos a ser duraderos en el tiempo y vamos a ver marcas salvadoreñas que tienen quizás una década dos décadas tres décadas incluso marcas que tienen que ya llegaron a los 100 años en El Salvador y que han marcado bastante la esencia a través de la historia ¿verdad? solo para muestra un botón fíjense de que estaba haciendo un googleado ahí y vemos que Johnny Depp imagínense tiene 59 años hoy quizás al menos ya se hizo famoso por el juicio ¿verdad? más de lo que ya está ¿verdad? entonces pero él nació el 9 de junio del 63 imagínense 59 años y estaba viendo yo que desde el 82 prácticamente se lanzó la primera película que creo que fue vamos a ver aquí tengo en mi ok tenemos una película del año 86 perdón pelotón y bueno tenemos ya bastante bastante historia acerca de estos personajes que en el tiempo imagínense Henry Ford también estábamos viendo por acá la historia de Henry Ford él viene desde vamos a ver por acá Don Henry Ford desde 30 de julio del año de 1863 falleció en 1947 imagínense cómo ha quedado el legado de un hombre que pues ha dejado su esencia en la marca y hasta el momento creo que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que vamos a lograr posicionamiento a través de la visión hacia dónde queremos llegar cuál es la promesa que nosotros vamos a estar haciendo todos los días a los clientes qué atributos la gente va a poder percibir o recibir para que seamos valiosos para ellos y obviamente eso va a provocar de que el precio muchas veces la gente esté dispuesta a pagar lo que nosotros le queremos le queremos cobrar ¿verdad? el caso de la compañera Stephanie ya me decía que está con el tema de diseño está con el tema de los sublimados y todo eso y creo de que lo que nos va a ayudar a nosotros para poder posicionarnos ¿verdad? en lo que es el mercado tenemos que hacernos la pregunta para todo tanto para Stephanie para los demás veamos los cinco los cinco tipos de mercado si son productos de consumo si son productos de uso si son productos industriales son servicios o mercado financiero cuando ya nosotros ubicamos dónde estamos si son productos de uso productos de consumo industriales servicios o financieros ¿qué vamos a lograr acá? en primer lugar tenemos que identificar el tipo de océano el que nos vamos a enfrentar yo les he mencionado la vez pasada que un océano rojo hay una competencia existente y que es muy agresiva es decir precios bastante bajos pero porque tiene la capacidad de competir con precios ¿qué le sugeriría a Stephanie y a todos? crear nuestro océano azul ¿cómo? esos nuevos mercados nosotros en la idea digamos general que ya existen por ejemplo las tasas uno dice ¿cuál es la más común? día de las madres para una graduación para 14 de febrero entonces ¿cómo creo un océano azul en la cual la persona fuera capaz de pagarme hasta 10 dólares por una tasa que cualquiera vale 3 o 4 etcétera ¿verdad? ahí quiero llegar para que tengamos respuesta a lo que me decía Stephanie ¿cómo logro yo ser? por ejemplo licenciada Marisol ¿cómo ser una abogada en Océano Azul? ¿ok? a eso quiero llegar es decir nosotros creamos como Johnny Depp un personaje o incluso en este caso los escritores ¿verdad? hacen el guión pero quien le da vida es el actor ¿verdad? entonces ¿cómo estoy yo? si soy abogada si soy marquetera si soy sublimador si soy reparador de vehículos si soy ferretero ¿verdad? alguien por ahí está quiero ver tengo ferretería tengo a Katia Sarail creo que no está conectada entonces tengo gente de ferretería tengo gente de relaciones públicas etcétera tengo de todos los campos pero como yo si me meto yo creo que ahí ahí está el problema cuando nos metemos a Océano Rojo vaya por ejemplo no me voy a dejar mentir compañera Stephanie las tazas al que más barato vende por ejemplo los protocolos de compra y venta si es por una compra y venta de vehículo al que más barato le vende a los amigos a los que no le cobren exacto entonces todos tenemos esa premisa ¿cómo soy competitivo? ¿cómo me posiciono? ¿cómo salgo del Océano Rojo? yo creo que ahí está la clave yo creo que ahí la clave va a ser que pensamos el miedo a pasarme al Océano Azul ¿ok? ¿por qué? porque cada uno en lo que hace va a decir como el mercado ya existe o sea las personas ya están pero es de buscar aquellas que estén dispuestas a pagar por el plus que yo le voy a dar entonces pero yo también tengo que ponerme de acuerdo cómo le voy a agregar plus a eso que yo hago ¿ok? por eso le mostraba yo la imagen esta en primer lugar alguien va a decir no pero es que yo no tengo para veamos la parte de imagen personal no tengo para ropa cara no es necesario que usted tenga ropa cara o ropa fina puede hacer su outfit de manera económica pero que también usted lo cobre dentro de su de su de su servicio o lo que usted hace pues no es que usted le va a decir mire yo lo voy a cobrar porque me puse una corbata equ ¿verdad? no cuando usted haga el posteo por eso me preocupaba cuando hablábamos ayer con todos y con Stephanie que dice que los diseños a veces las personas a veces no le cobramos la consultoría y eso se tiene que cobrar les digo porque a mí miren a mí me me cachateó me acuerdo hay un proyecto que agarré de consultoría con una institución que trabaja con es multisectorial o se puede decir multiorganismo con ONG nacionales internacionales me recuerdo de que uno tiene que ser bastante sabio siempre pedir apoyo con el que más sabe entonces en esa consultoría tenía que ver fíjense bien había que hacer querían mapas georreferenciados eso se hace con ARGIS querían spot publicitarios querían unos catálogos con pastaduras etcétera pero me recuerdo que cuando estábamos solo haciendo la parte de la del planear para todo lo que querían querían capacitaciones que querían que se desarrollaran unos mapas pictográficos etcétera entonces resulta de que me decía esta amiga consultora por ejemplo trabaja con FOMAMIPE trabaja con USAID USAID dicen algunos con el BIT está bien pesada para el tema de la consultoría pero me decía de que a veces nota pena a veces hacer como una precotización es decir en la cual se le haga ver a la persona hacer un paquete en el cual digamos fíjese que esto lleva una asesoría porque usted no va a ir donde el médico solo porque él le va a dar una entrevista van a platicar lo que le paga a él es la consulta lo que se llama consultoría entonces cada uno de ustedes emprendedores pongan también un valor significativo al tema solo por el hecho de dar consultoría ahí ya va a ver que le va a entrar un cash flow a Stephanie por eso por decir mire fíjese que para si usted quiere pero tenemos que como sondear al cliente si realmente pues va a ser capaz verdad porque si no ahí es donde caemos en ese error de obsequiar nuestros conocimientos y que no los valoren ok yo por ejemplo que hago yo he hecho un menú de precios si es un pyme que apenas empieza yo le digo mire le voy a poner el simbólico le voy a hacer un paquete cuánto puede pagar una hora dos horas diez horas veinte horas porque lleva un proceso de espacio entonces de igual manera ustedes que les toca dar la parte de la asesoría que pueden recapitalizarse o capitalizarse con el tema de costear verdad esa parte de las horas que usted a veces imagina media hora con un cliente y al final no nos termina comprando ok entonces es necesario que ahí establezcamos una una política nosotros también acerca de mi de mi identidad verdad como como me ven pero también yo tengo que posicionarme con eso ahora bien volviendo al océano al océano rojo y al azul tiene que pensar por ejemplo Stephanie que público sería capaz de pagarme eh hasta diez dólares si existe gente que sería capaz de pagarle diez dólares por una tasa sublimada o una camisa pagarle veinte dólares o más pero donde estaría la clave primero pensar en la estrategia como hablábamos en la propuesta de valor eh como cierro ese círculo verdad eh sabiendo que le voy a dar un beneficio al cliente que él lo va a sentir que que le sirve verdad en este caso lo que yo le estoy ofreciendo y que es capaz de pagarme lo tengo que buscar desarrollar mi océano azul porque creo un nuevo mercado desafío de lo establecido para crear nuevos paradigmas de uso y consumo y generación y captura de la demanda es decir en el océano rojo lo primero muy competido eh se avanza con las reglas de la industria que ya están preestablecidas y la explotación de la demanda es decir eh ya está tan saturado que lo que diga el mercado en base a los competidores fuertes eh ahí pues no voy a poder yo meterme a esa o si me meto ganando pues márgenes bien ajustados en cambio en el océano azul tengo que crear yo un mercado incluso inventando cosas que quien quiera no se anima entonces eh ahí les diría verdad cada uno de ustedes eh poder estar en el océano azul ok me va a decir Estefani mire pero es que las camisas eh no van a pagar más de tanto entonces primero tenemos que creer nosotros que si podemos crear ese ese océano azul con aquellos clientes que están dispuestos a pagar ese valor porque si saben valorar tienen el poder adquisitivo y realmente tienen el poder de decisión eh les quedaría claro esos tres círculos poderosos poder adquisitivo poder de decisión y valorar la compra eh no sé eh Estefani si quedaríamos con esos tres círculos poderosos acerca de de que tiene poder adquisitivo tiene poder de decisión y valorar lo que me compra Estefani Buenas noches si este la verdad que si ahora como que eh digamos que ya dentro del tics para para ver de qué manera preparar buenas estrategias porque así como usted dice si si hay gente que lo paga y obviamente que es uno el que toma también la decisión de de dejar digamos a veces este no pero quizás no me lo van a pagar y no empiezas a valorarse uno mismo el trabajo porque por ejemplo si conozco bastantes emprendedores que inicien con su marca propia por ejemplo este mi una mi hermana tiene una compañera que estudió eh diseño industrial entonces ella hizo su negocio y ella es la que diseña tanto como su uso pijama diseña el digamos la hechura de la de la pijama tanto como cada cada tela el patrón que lleva entonces y eso es lo que ella vende su su propia digamos sus propios dibujos los venden plasmados en pijama y o sea ahorita me recordó bastante eso porque cada pijama de ella vale 25 dólares y va lo que es su su prácticamente el diseño desde a partir del de la tela prácticamente hasta lo que ella hace y si hasta el momento ha crecido bastante o sea que es como que ella encontró el océano azul sí ya como que ya le encontré a lo que usted nos está direccionando sí claro es decir no ir donde van los demás porque ahí es donde vamos a estar sangrando por eso seamos océano rojo va a haber mucha sangre como los gladiadores verdad entonces es mejor crear nosotros una propuesta en el mercado que al principio nos da miedo pero pero seamos capaces nosotros de dar ese paso incluso sin miedo a la crítica o la sal que nos echan a veces las personas que están no pero y cómo lo vas a hacer yo créanme que eso sí me ha servido mucho en la vida es cierto puede hacer que algo pueda fracasar pero ganamos esa experiencia en el desafío verdad de lo que ya está establecido es decir el status quo nosotros somos capaces de vencerlo y hemos visto marcas que lo están haciendo por cierto hay muchas empresas que que también se salen de lo de lo de lo de lo tradicional por ejemplo estaba viendo una campaña de una empresa de pasteles que en tiktok son tendencias ¿por qué? porque de repente estaban con el bebito están mostrando un pastel que tiene que ver con lo que dice esa canción entonces están haciendo fuera de lo de lo tradicional que pudiéramos encontrar nosotros en las redes sociales entonces es de pensar tres cosas primero que sea totalmente nuevo arriesgado pero también cuidando que no dañar susceptibilidad verdad y tercero también cuidando la imagen de la marca en lo que es el medio comercial les voy a mostrar esto acá porque el inbound y el outbound marketing a veces nos va a dar como la respuesta también a lo que nosotros en el mercado podemos encontrarnos ¿cuál es la diferencia entre el outbound y el inbound que es parte del capítulo 3 hay una diferencia bien real para que lo entendamos el outbound es prácticamente aquel marketing que es de presión o que prácticamente quiere como queremos como obligar a la gente ¿ok? ahí nosotros vemos ¿verdad? lo que son los famosos ads es la abreviatura de advertising tenemos print ads los famosos flyers ¿verdad? que repartiendo en la calle los trade shows por ejemplo aquellos shows tradicionales o eventos en los cuales se muestra una marca en deporte en el surf en la música etcétera display ads todo lo que se distribuye por televisión y el ppc ¿verdad? son como en los puntos de venta aquella publicidad algunos le llaman el pop-up es por ejemplo que usted ve en los supermercados en la góndola que ven una imagen llamativa etcétera pero lo que están haciendo es como presionando a la gente que me compre y por todos lados haciendo publicidad ese es el outbound entonces aparece el inbound que viene con el CEO social media blogging viral marketing influencer marketing como lo hacemos nosotros hoy en día prácticamente viene de acá y con eso prácticamente estaríamos cerrando la jornada ya no sería de a la fuerza agarrarlo casi del cuello cómpreme cómpreme mire que no el inbound va a ser la clave que yo atraigo con qué con el CEO Google Ads Facebook Ads redes sociales o contenidos que realmente le atraiga y que se empiece como a acercar hola que tal Marisol ¿cómo estás? hola que me llaman la atención los testimonios de tu clienta ¿verdad? con tus clientes y empiezan a interactuar pero tiene que ver algo que les atraiga a los clientes y ahí viene la conversión que no se da en ese momento ¿por qué? porque el CTA es el call to action es decir ¿cómo yo lo motivo a que esta persona a que esta persona me conecte? ahí hay web el remarketing está landing page que tiene que ver mucho con el tema de internet es decir atraemos desconocido ya me empiezo a visitar se quiere convertir pero todavía no hemos cerrado ya en el cerrar el CRM es el Customer Relations Management quiere decir ¿cómo administro yo las relaciones ya con mis clientes que ya el leads es decir ya conectamos ya estamos ya cerrando negocios y ya viene la fidelización ¿cómo lo hago a alguien que me ame? que me sí o sea ya se convierten en promotores digamos que en el paso 3 cerramos tratos pero muchas veces no fidelizamos es decir ni me promueven mis servicios ni mis productos porque no he analizado este proceso del inbound es decir ¿cómo los atraigo pero con calidad de contenido en redes sociales? ¿cómo les llamo la atención? incluso les voy a contar yo hago mucho ahí he visto algunos que ya cuando yo publico en mi estado algo siempre pues es un inbound ¿verdad? yo sin sin hacer spam ¿verdad? decirle hey Henry mire tal cosa yo de repente pongo en mi estado ya sea del programa que estoy ahorita y hay gente que de repente me escribe y me dice ¿y cómo es eso? que no sé qué ya se empieza a convertir como en amigo en fan o me pregunta acerca del programa El Salvador Canta ¿verdad? y me dice ¿qué es eso? ah ok ¿cómo hago yo lo que es cuál es mi landing page? en este caso en el whatsapp prácticamente es una foto un pequeño texto ya la gente empieza a a a a escribirme ¿verdad? y hacemos en este caso una comunicación ¿verdad? y cerramos una en este caso no una venta sino que que me apoyen a través de mis redes sociales o yo comentarles en que estoy ¿verdad? algunos gracias a Dios ya se fidelizaron ya están viendo los programas y están dando like están compartiendo etcétera pero ha sido todo con inbound es decir no presión sino que atrayendo los clientes a mis redes ¿verdad? entonces de esta manera en este día nosotros vamos a descubrir dónde quiero estar si quiero estar en el océano rojo o en el océano azul así de simple ¿quiénes pueden estar en el océano rojo? aquellos que tengan de hecho en la historia sí ha sido ¿verdad? aquellos grandes imperios han sido los que tienen las armas tienen este personal tienen capital para poder estar ahí ¿verdad? como súper competidores y en el océano azul vamos a ir con nuestra nuestra propuesta hacia el mercado sabiendo de que voy a dar algo que sea pues que marque la diferencia y que la gente esté dispuesta a pagar ¿ok? por ahí con B. Wood la compañera de B. Wood estábamos viendo el tema de la propuesta de ellos es linda prácticamente se van a lo no a lo tradicional sino que poniendo un toque de bastante prestigio acerca del que es el trabajo en madera que ellos desarrollan y granito entonces cada uno de ustedes enfóquense en esto ¿qué mercado estoy? si es producto de consumo en ese sentido me meto ahí si es producto de uso es decir ¿para qué le va a servir? o sea ¿en qué lo utilizan? en la casa en el trabajo el producto industrial creo que ya es un mercado bastante complejo y lo que son los servicios ¿verdad? hay todo tipo de servicios servicios médicos servicios lo que son de plomería servicios de educación etcétera y servicios financieros pues todos aquellos que tengan que ver con el grupo de dinero ¿ok? entonces licenciado pregunta en el caso de B-Word ¿entraría en productos industriales o en cuál? depende si es para una una familia y que quieren remodelar su casa un apartamento son digamos productos de en este caso productos industriales estamos hablando de aquellos que se producen en serie que son volumen en este caso el producto es de uso porque en la casa no le voy a dar un uso más que doméstico ¿ok? ahora si ustedes ya tuvieran una planta ya un poquito por lo menos que ya hacen en ensamblaje ahí sí entraría en la categoría de industrial porque ustedes ya pudieran suplir a mil familias ¿verdad? con un producto pero si no estoy ahí sería productos de uso porque como usted misma lo decía se hacen los fines de semana entonces estoy en productos de uso entonces se puede decir que puedo tener más margen porque lo hago artesanal lo hago con un poquito más de tiempo a que se haga en masa no sé si alguien tiene alguna duda que me la pudiera hacer saber sobre este tipo de mercado y tiene duda en cuál mercado está yo con gusto le aclaro dígame alguien que quiera saber en cuál está si es en servicios si es productos de uso productos de consumo industriales o mercado financiero yo ¿quién yo? perdón que tengo Roberto dígame Roberto ¿en qué momento se colocaría mi emprendimiento? en el número cuatro está usted primero porque en el cuatro está servicios servicios porque usted lo que hace si bien tiene una cámara de video fotográfica usted lo que le da es un servicio de fotografía o servicio de video a la gente ¿alguien más? ya casi dos minutos ¿hola? ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? vaya por ejemplo licenciada para ver si estamos en la onda ahí ¿en qué estaría por ejemplo licenciada Marisol con el tema de abogacía estaría en servicios exacto estamos en el cuatro entonces ¿qué vamos a hacer? los que estamos en servicios como les dije servicios médicos servicios educativos servicios de consultoría de servicios por ejemplo alguien dice si da albañelería plomería pintura de casa son servicios ¿sí? entonces ¿qué va a hacer? usted especializarse en el sector cuatro irse a servicios ¿cómo puedo diferenciarme yo en servicios? ¿sí? ok ¿cuál es mi propuesta de valor en servicios? en el caso de KML ¿en qué estaríamos? ¿productos de consumo o productos de uso? Productos de consumo cuidado cuidado porque las prendas ya sea arete collares son de de uso de uso ajá son para lucir bien para el trabajo para el esposo para algún evento en especial son productos de uso ¿sí? productos de consumo me entraría todo lo que son medicamentos porque tienen que consumir medicamentos por una enfermedad crónica por una enfermedad temporal productos de consumo los alimentos bebidas ¿verdad? todo lo que tenga que ingerir el ser humano entra en productos de consumo todo lo que tenga que consumir el nombre lo dice ahí estamos en servicio es todo aquello que yo le ayudo a la persona a solventar un problema ¿ok? que yo le ayudo en un problema como dijimos servicios de abogacía que son leyes temas de educación temas de consultoría etcétera y los mercados financieros prácticamente estarían para aquellos emprendimientos que tengan que ver con financiamiento con ahorro soluciones financieras no sé si hasta ahí quedaría clarito para cerrar la clase y que no se les olvide que el O-Bone es el marketing tradicional aquel que hostiga que ya como que ya no es que haya pasado de moda les aclaro no quiero tampoco caer en dar un error de comunicación no es que el O-Bone marketing ya pasó de moda al 100% lo que pasa es que para las empresas que son capital para estar en todos los medios tradicionales obviamente tienen que hacerlo porque ¿dónde publicamos las ofertas de supermercados? en el periódico todos los días porque por eso veíamos lo de las generaciones las generaciones de los 60 70 años algunos todavía han quedado con la costumbre de los medios tradicionales no podemos quitarle por la televisión etc y el O-Bone es más para las generaciones milenial para acá en los cuales ya si le va a conectar mucho con blogging viral marketing influencer marketing social media marketing etc para estas generaciones que ya nos vamos haciendo como híbrido ¿verdad? el tema del marketing tradicional y el marketing el O-Bone y el In-Bone de adentro que surge del deseo a la persona de dejarse conectar por la publicidad y cerramos con esto el marketing debe ser un facilitador a la hora de llegar a nuestros clientes e influir en su toma de decisiones respecto a nuestra marca es decir salir a la calle pensando en que como nuestros clientes nosotros los influenciamos ¿por qué? porque le facilitamos algo en la vida en todos los mercados que dijimos productos de consumo productos de uso lo que es pues los servicios nosotros tenemos que saber en qué mercado estoy y dar eso que le facilito a la gente ¿ok? pero si nosotros queremos entre comillas facilitar pero tenemos procesos engorrosos tenemos incluso no claro qué es lo que quiero hacer en el mercado pues creo yo de que vamos a tener lo contrario a lo que dice Ibra no vamos a influir positivamente sino que negativamente espero pues de que en honor al tiempo hayamos disfrutado esta clase y pues que la pasen muy bien y mañana cerraríamos la semana tres y Dios quiera no hay ningún suceso fortuito cerramos la otra semana de lunes a jueves ¿les parece? gracias si está bien ok pues entonces bendiciones descansen creo que ha sido provechosa la jornada y pues nos vemos el día de mañana siempre a la misma hora ok gracias igual bendiciones buenas noches mañana viernes habrá clases hola mañana viernes si acuérdense de que la de lunes fue para reponer la del asunto del viernes es cierto vaya ok bueno pues cuídense mis mejores deseos para lo que resta la noche y todo el fin de semana ok saludo buenas noches bye bye feliz noche todos los días si acuérdense si acuérdense si acuérdense si acuérdense si acuérdense